La primera infracción que se comete por lo general en la falta que son de la ley de tránsito, tenemos lo que es el cinturón. Muchas personas todavía no hacen caso que el cinturón es para el bienestar de ellos. Permítame, antes de que sigamos, usted me dice la primera falta es el cinturón. ¿Qué cuesta económicamente pagar por si usted me quita a mí en un operativo? Yo no voy con el cinturón, me lo quita. ¿Qué cuesta? Vamos a ir dando las sanciones y ¿qué cuesta? Exacto, es una 99.22 de la ley de tránsito, que es una menos grave. Entonces está estipulada que son 400 lempiras, ¿verdad? Especificando que esta persona, si ha cometido esta falta en menos de un año, la misma infracción, en la ley de tránsito también, en el artículo 102, dice que se le aumentará un 50% de la falta. Quiere decir que esta persona ya la cometió y en menos de un año vuelve a cometer esta infracción, serían 200 lempiras. Estaríamos hablando de un total de 600 lempiras. Por no usar el cinturón. Ahora vamos a la segunda, que podría ser, según creo yo, teléfono o fumar. No, tenemos lo que son el irrespetar, las señales de advertencia, como un viraje, un semáforo en rojo, ¿verdad? Esa es la segunda. Y esta es una falta grave, ¿verdad? Entonces está estipulada en la ley de tránsito que serían 600 lempiras. 600 lempiras. Vamos con la otra, que más los hondureños generalmente cometemos la falta. Es el usar el teléfono, ¿verdad? O fumar, o ir comiendo dentro del vehículo, que es una 98-24. ¿Cuánto cuesta esta? Son 600 lempiras, que en la ley está estipificado. Ahora, la que da más terror, y principalmente cuando llega el viernes, el sábado, es para aquellos que les gusta levantar el codo. Exactamente, las personas, ¿verdad?, que se han sorprendido, ¿verdad?, bajo los efectos del alcohol, estamos hablando de que es un salario mínimo, la primera vez, y el decomiso de su licencia por seis meses, ¿verdad?, la primera vez. De ahí estamos hablando de que si es reincidente en la falta, estaríamos hablando de dos salarios mínimos y una cancelación de un año. Por ejemplo, yo tengo un ticket, el que usted me da, luego que me hace la prueba de alcoholemia, me da un ticket. Este ticket únicamente me sirve para ir a hacer el trámite seis meses después, ¿y qué pasa si usted me encuentra conduciendo con este ticket? Exactamente, el ticket solamente es para ir usted a hacer el trámite a la Dirección Nacional de Tránsito. No le permite conducir, no se le autoriza para que usted pueda conducir. Si yo es, ¿verdad?, sorprendido conduciendo, significa que será decomisado su vehículo, ¿verdad?, remitido a la Dirección Nacional de Tránsito y la cancelación de su licencia, ya como por segunda vez. Unido a esto viene que si usted me decomisa el vehículo, tengo que pagar la grúa, que son más de dos mil lempiras, creo, más cincuenta lempiras diarios en Uyuca, en el parqueo. Parezco ya policía de tránsito, ¿verdad?, ¿verdad? Exactamente, ya miro que ha aprendido. Sí, exactamente, estamos hablando de que son dos mil lempiras de lo que es la grúa, ¿verdad?, y el estacionamiento, ¿verdad?, que es transportado hasta Uyuca. Tres, cuatro cervezas significa que Francisco Zúñiga anda en estado de ebriedad conduciendo, ¿cuántas copas de vino?, ¿cuántos tragos de ron?, ¿cuántos dobles de tequila? Es específicamente con que usted se tome una cerveza, solamente una cerveza significa que ya ha sobrepasado el límite. ¿Con una cerveza nada más? Con una cerveza nada más. Entonces, ya significa que no anda en totalmente estado de ebriedad, pero ya es meritorio que se le pueda aplicar la sanción. Estos pruebas de alcoholemia son de último modelo, como se dice, se pone la boquilla y luego digitalmente lanza la alcoholemia. Exactamente, a la persona se le pone una boquilla, ¿verdad?, para que sople y ahí sale, arroja lo que es directamente el grado de alcohol que la persona anda dentro de su cuerpo. ¿Se ha encontrado usted con alguna persona que le diga, no señor, si yo no ando bolo, míreme, míreme, yo no ando bolo. ¿Ha pasado un caso de eso? Bueno, creo que todas las noches que se salen a hacer pruebas de alcoholemia, las personas andan totalmente en estado de ebriedad y aún incluso dicen ellos que no han tomado. Ajá, y usted no los pone como en Estados Unidos a caminar por una línea amarilla, a hacer el famoso 4, ¿qué pruebas se le hace a un tipo de persona de estas? Bueno, a las personas, ¿verdad?, que cuando dicen eso, bueno, causa risa, ¿verdad?, más que todo, lo único que queda es reírse, ¿verdad?, y, bueno, exactamente, aplicarles que caminen, que, pues, uno los pone a soplar, ¿verdad?, la gorra o algo, para que ellos se den cuenta específicamente que han estado abriendo. Bueno, inspector Luis Martínez, muchas gracias. Bueno, un placer. Bueno, verdad, Iker, ya que estamos aquí, también decirle a las personas, ¿verdad?, que piensan salir en lo que es a final de mes, ¿verdad?, en lo que es, pues, las vacaciones que se van a dar por parte del gobierno, que ya la Dirección Nacional de Tránsito ya está en el plan operativo para poder brindar seguridad en lo que son los tramos carreteros. ¿Le parece si el lunes hablamos de eso? Exactamente, no hay problema. Gracias, inspector Luis Martínez.